Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros este candado, es un candado chino, marca Diamond, modelo 72-14, no suelo comprar candados chinos de latón, porque suelen ser todos muy malos, si alguno llega a mis manos es de rebote, pero en este caso no, en este caso, en cuanto vi este candado a la venta, quise comprarlo, ¿por qué? en mi vídeo 243, pudisteis ver, estaba empezando entonces, cómo ganzué este candado de aquí, fijaros, tiene una pátina muy bonita, Diamond, 72-20, es el modelo, seis pernos, 50 milímetros, muy grande, muy pesado, es un candado chino, es de baja calidad de fabricación, fijaros, no está sellado el rotor, en este tampoco, pero el ganzuado de esos seis pernos no es nada sencillo, siempre nos queda la duda de si es porque está hecho con esos pernos, que vienen de un molde, que están deformados, no están mecanizados, y son malísimos, y de ahí viene la dificultad, también podría ser por su edad, siempre queda la duda, pero en este siempre he estado convencido de que tenía pernos de seguridad dentro, y en cuanto vi uno nuevo, quise comprarlo para poder comprobarlo, lo he ganzuado una vez, juraría que tiene al menos un spool, el comportamiento que tiene es muy muy claro, no es el de esos pernos extraños, es el de un cilindro que a pesar de no tener buenas tolerancias, tiene pernos de seguridad, en el primero aquí no se ve más que un perno normal, no se ve nada más, yo creo que al menos uno de los contrapernos es un spool, fijaros en la codificación, la llave, Made in China, Diamond, este latón, es bonita, el bocallave es muy sencillo, pero tenemos primero muy largo, segundo muy corto, tercero medio, cuarto muy muy corto, y quinto muy muy largo, una codificación bonita, un candado coleccionable para mí, y que como os digo, sobre todo he comprado para ver cómo se comportaba nuevo, y a ver si eso me arrojaba luz sobre este, y ahora estoy convencido de que este también tiene pernos de seguridad, una apertura muy interesante y muy peleada, si queréis verlo, es el vídeo 243 de mi canal, vamos ahora con este, bueno, fijaros, este es el envoltorio que venía aquí, no hay códigos de barras, es un candado de importación china, yo creo que tiene más años de los que pueda aparecer, probablemente sea de los años 80, 80, 90 como mucho, lo he sacado yo, y como os digo, juraría que tiene al menos un spool, vamos a colocarlo en el aprieto y vamos a ver cómo se comporta, vamos allá, quizás sea un candado que sólo tiene interés para mí, vamos a verlo colocado al revés, que soy el que he ganzuado el otro y tengo cariño a ese a ese candado grande, me parece muy bonito, a este de aquí, fue un descubrimiento cuando cuando estaba empezando a ganzuar y lo localicé y vi la dificultad que tenía, creo que he utilizado este, vamos a ver, he utilizado una más corta, pero voy a intentarlo con una ganzúa más larga, porque yo creo que va a ser más cómodo, vamos a ver si no sale, si no, lo haré varias veces, porque para mí ha sido muy muy claro, vamos allá, tensión, ahora tensión media, vamos a intentar conseguir ese falso colocado, bueno, esta es una ganzúa de Wendt, un gancho largo con la punta en ángulo, en 0.5, segundo, vamos a ver, este segundo pide, y se hace como el otro, hay que volver un poco hacia atrás, eso es lo típico de los pernos que no están bien hechos, tercero un clic, cuarto, vamos a ver, no noto el quinto, vamos a ver, primero, segundo, tercero, ahí, tercero, estaba peleándome con la guarda, cuarto un clic, quinto un clic, fijaros, ahí ha dado un avance del rotor, pero yo creo que antes he conseguido un falso aún más pronunciado, segundo da rotación, una ligera rotación, lo colocamos, fijaros que falso, al menos el segundo es un spool, y ahora vamos a ver, porque probablemente sea el cuarto, creo que ha sido... este no lo había notado en la primera apertura, este está colocado, está colocado, ha dado ahora una ligera rotación al colocar, pero fijaros, al colocar este cuarto, como volé hacia atrás muchísimo, ahí está colocado, ahora me para el segundo, se ha caído, ahí está, y ahora al colocarlo, yo creo que me daría la apertura, ahí está, lleva al menos dos spool, y probablemente, por la longitud del primero o del quinto, pueda llevar más spool y no los veamos, lleva spool, muchas veces hay cantados chinos que despreciamos, no tienen por qué estar mal hechos, son los fabricados para la exportación específicamente, que no tienen calidad, este desde el punto de vista de seguridad no vale nada, no vale absolutamente nada, no lo compréis para usarlo, pero desde el punto de vista ganzuado es una cosa curiosa, porque así como los Tricircle antiguos, yo lo enmarcaría en ese mismo tipo de candados, para mí son una gozada, tengo uno también de grandes dimensiones, y que pudisteis ver en mi canal, que lleva spool, y da muchísimo juego, me encantan esos candados, lo que pasa es que luego han salido imitaciones, sí, los chinos imitándose a sí mismos, que no tienen calidad alguna, pero este candado, en este envoltorio, será difícil de encontrar, pero se puede, y es interesante para mí de ganzuar, y también de coleccionar, ahí lo tenéis, Diamant7214, y ese ha sido su ganzuado, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo